¡Buenos días familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy por aquí y acabo de dormir a Evelyn y está haciendo así esta hora y quería aprovechar para hacer un bizcocho o un bananabrias, creo que voy a hacer porque hoy Joaquín y yo cumplimos 16 años de novios en plan, que empezamos a salir hace 16 años o sea, este año voy a llevar los mismos años contigo que sin ti es muy fuerte, o sea, es que llevo desde los 16 años con Joaquín y digo, madre mía y para desayunar iba a comprar una ensayunada de chocolate pero he llamado a la pastelería y me han dicho que no tenía que había de albaricoque y de crema y nos hace más el chocolate y digo, nada, pues voy a comprar, ese, más pequeñitas, vacías y ya está y he comprado pan de ensayunadas para desayunar y he comprado unas velas porque está llegando con su madre entonces, después de comer, sacaré el perrito bueno, sí, sacaré el bananabrias con las velitas encima que está la Dilan, pero yo quiero hacerlo con Dilan y esto es lo que voy a hacer ahora voy a hacer el bananabrias no lo enseñé, pero me hacía ganas como cambiar un poco bueno, ya sabéis que esta zona, vale, se va a ir aquí la idea es hacer la chimera de piedra con un mueblecito de dos puertas y estanterías encima, vale que, bueno, en los vídeos anteriores ya lo comentaron quiero ser repetitiva entonces pues no os vuelvo a explicar tal y entonces, ¿qué ha pasado? que he quitado la mesita esta de aquí y la he puesto ahí y la verdad es que me gusta mucho más como queda allí ¿qué os parece? creo que da una sensación, no sé, como más acogedora la verdad es que me ha encantado, estoy muy contenta incluso Joaquín y yo habíamos pensado en pintar la lámpara en un tono como más tirando a este de aquí al del cojín pero no sé qué hace porque hice pruebas puse como con negro y no nos convenció porque resaltaba demasiado la puse en tono marrón chocolate y tampoco la puse en tono como beige no sé, ¿sabéis? mira que yo pensaba que oscura quedaría mejor, ¿eh? pero no no, 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 no entonces, bueno, aquí tengo el rincón este que la verdad es que me gusta más aquí así como queda aparte de noche con la luz encendida bueno, esto queda el rinconcito este lo tengo sin decorar, vale o sea, he puesto esto porque provisional porque como tengo las cajas de decoración de antes de navidad de la caseta de madera hasta que no lo vaya a buscar y me líe a hacer pues un centro para mesa o un tal pues lo tengo un poco así lo he pensado mejor voy a decorar esta zona ahora aunque sea con algunas cositas que tenga por casa me hacía ganas de decorarlo ya entonces he quitado lo que tenía y voy a liarme a decorar con vosotros la mesita esta de los sofás Bueno, pues listo familia. Se me ha cortado la cámara mientras estaba grabando y creo que no se ha visto el momento en el que ponía la vela creo o la encendía, no sé. A ver, lo he hecho con cositas que tenía por casa sin ir a la caseta de madera a buscar más deco porque la caseta de madera tengo mucha deco. Yo creo que ha dado un buen cambio el salón poniendo la mesita aquí con la lámpara que quieras o no le da como un toque de luz que hace que se vea más cálido. Aparte así ya apaga y ya da como más calidez. Pero a nosotros nos gusta mucho jugar con las luces. Al atardecer, al anochecer, al amanecer incluso porque es de noche cuando nos despertamos por las mañanas. Encendemos la lamparita esta un montón y es que cambia. La estancia ya, no sé, se vuelve como más agradable. Se siente como más a gusto, como más cálido el ambiente. Y aquí al final he puesto este cestito de mimbre, que esto lo compré muy mucho hace tiempo ya, creo que hace un año o por ahí. He puesto unas piñas de nuestro jardín, he puesto este jarroncito que yo lo restauré. Porque este es de Ikea, esto es de cristal y yo le hice las dos asas. Se puede ver, pero tiene como este efecto. ¿Veis? Que parece como cerámica. Y realmente es cristal. Y lo pinté oscuro para dar como algún detalle así en negro. Creo que queda muy chulo, que resalta así como el cojín y tal. Y aquí atrás he puesto una velita. Que estas son muy guays porque estas van con el mando, van a pilas. Entonces no hay peligro para los peques, no hay peligro para la casa. No gastas nada porque yo las pilas las pongo recargables. Entonces no gasto nada, ni pilas, ni medio ambiente, ni cosas así, ¿sabéis? Está muy guay. Y van con un mando, las puedes programar y son súper chulas. Estas son de Temu. No, de Temu o de Aliexpress, no me acuerdo. Bueno, en un haul o lo enseñé que hice un super hiper mega haul, el más grande de mi canal. Creo que es de Aliexpress. Brutal la de cosas que pedí. Y entre una de ellas, el kit este de velas. Esta es la velita, ¿veis? Entonces tiene el efecto vela porque hace aquí como la cera así cayese y tal. Aquí va la pila, ¿vale? Y va con el mando. Y vienen en packs de 6. Es súper chulo el efecto que tiene. Tiene efecto vela que va como encendiéndose, apagándose. Luego también tiene el efecto luz por si lo quieres dejar como quieto. Y que parezca una luz en vez de una vela. Y luego también puedes graduar la intensidad. Si quieres que tenga más luz o menos luz. Un nuevo rinconcito decorado a familia en el salón. Estoy contenta. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de tener ya los cuatro aquí. O sea, muero ya por tener este rincón terminado y decorado. Aquí siempre vas como cambiando de eco y eso. Pero bueno, que por lo menos ya está decorada esta zona de aquí. Ahora me queda este rincón y lo encuentro un poco vacío. En la cámara mejor no queda muy vacío. Pero en persona sí que le falta algo. Le falta altura. Tengo otro olivo que es más alto que esta. Mejor lo cambio y pongo el otro. Pero igualmente le sigue faltando algo. Pero igualmente no me preocupa si no voy a comprar nada para esta zona. Porque esta zona ya os he dicho que se va a ir. Entonces, bueno, de momento se va a quedar así. O ya veré a ver qué hago. Pero no voy a comprar nada para esta zona. Los muebles también ya los he llenado por dentro. En este primer mueble he puesto las... Bueno, en la primera balda como un poco mi vía de escape. En cuanto emocionalmente para como sentirme más relajada. Como las cosas que utilizo. Cuando necesito desestresarme. Tengo un mal día. O necesito como mi ratito de paz. No sé. Ya no sé si me entendéis. Pues lo he puesto en esta primera balda de este mueble. Lo voy a compartir por sí. Os sirve de idea y eso. Y os puede interesar. Mira. He puesto lo que suelo utilizar. Y me relaja mucho. Como por ejemplo mi kit para hacer velas. Que me relaja. Son cosas que me gustan hacer. Y aceites esenciales que compré cuando no tenía ni idea de aceites esenciales. Porque claro. Estos sí te ponen... Estos son de Amazon. Un kit. Y este que te voy a decir. 100% puros. Pero no son para aromaterapia. Porque no son prensados. Como por ejemplo los de Pranarom. O los de Manris. Que estos me encantan también. No sé si se ve. Pero... Claro. No tiene luz y color. Este kit vale a lo mejor... No sé. 26 aceites esenciales. Pues 25 euros. O sea. Un euro cada uno. Y estos valen. Pues a lo mejor 10 euros cada uno. Entonces. De ahí la calidad. Y el que te vaya a dar beneficios. Aquí por ejemplo. Tengo un par de libritos de Pranarom. Que me dieron en la farmacia cuando compré. Este de aquí. De incienso. Me dieron como unos libritos y tal. Y está guay. Porque te explica un poco. Para que te hagas un poquitín de idea. De cómo usarlos. Luego por ejemplo. Papá Noel. Me trajo. Este libro de aceites esenciales. Para el bienestar emocional. Que está muy bien. Porque te vienen como. Recetas para que puedas utilizarlas. Que los puede utilizar. Si los peques. Si los adultos. Cómo usarlo y eso. Está bien. Pero se me queda muy corto. Entonces. Necesito. Un libro. No sé. Que venga con más cosas. Se me queda muy cortito. Este de aquí. Pero está bien para empezar. Y eso. Luego. Esta cajita aquí. Me viene muy bien. Porque. Son como actividades. Que se hacen. Muy rápidas. En plan. Cinco minutos. Dices. Bueno. Necesito desconectar. Me voy. Diez minutos fuera. Intento hacer alguna actividad. Ya vienen 30. Y algunas las puedes hacer con peques. Está bueno. Son como cartas. Vale. Son como cartas. Os enseño alguna así. En plan. Rápido. Por ejemplo. Aquí dice. Siete te abrigado y nutrido. Te sigue el sol como un girasol. Un día soleado. Busca un sitio cómodo para sentarte. Ya sea al aire libre. O cerca de una ventana abierta. Observa en qué parte del cielo. Se encuentra el sol. Sin mirarlo directamente. Y cierra los ojos. ¿Alguna vez has visto girar un girasol? Siguiendo el movimiento del sol. Durante el día. Cuando el girasol está caliente. Es más atractivo para las abejas. Que esparcen su polen. Y así. Crecen más girasoles. Ahora imagina que eres un girasol. Observa en qué parte del cuerpo sientes el sol. En qué lado de la cara. Lo sientes en los párpados. La piel. Y la parte superior de la cabeza. Quédate un rato sentado tomando el sol. ¿Cómo te sientes? Cuando hayas terminado. Parpadea al abrir los ojos. Y respirando tres veces. No sé. Como que vienen actividades así. Para relajarte. Y con peques algunas de ellas se pueden hacer. Luego aquí también tengo. Espera. Que se me torce. Aquí tengo bueno. Disciplinas sin lágrimas. Este libro que me llevé de casa de madre el otro día. Que lo dije. Bueno. Me puede venir bien. O cuando tenga algún ratito y eso. Y bueno. Pero aquí tengo como mi. Aquí tengo como una cestita. Que tengo un poco mezclado. Tengo mis rolons para hacerme aceites esenciales. Que también me ha traído santa. Kits para hacer velas. Bueno. Hay para hacer velas. Para hacer pulseras. En fin. Mini difusor. El libro este de calma. Está escrito por la misma persona que. Este de las cartas. Lápices. Mandalas. Libros de jardín y eso. Bueno. En fin. Como que me relaja mucho. Aquí tengo bueno. Velitas. Y cositas así. Es que lo estoy llenando estos días. Entonces bueno. Así estoy. Pero es como que. Me viene muy bien tener aquí esto. Porque es como. Vengo aquí. Cojo. Y lo tengo muy a mano. Y la verdad es que me encanta. Bueno. Aquí también hemos puesto los juegos de mesa. Todos los juegos de mesa. Pero bueno. Esto ya sí queréis que os enseñe juegos de mesa. Os lo enseñe más tranquilamente. Que tampoco no quiero ser pesada. El otro día. Joaquín y yo. En el fondo del pasillo. Hicimos como un rinconcito de eco. Con un par de cuadros. Y eso. Porque se veía como muy vacío. Entonces os lo grabé. Os lo grabé pero no lo subí. Entonces os lo añado ahora. Para que lo podáis ver. A ver. Cuéntame lo que estamos haciendo. Karen. Vamos a poner tres marcos. Que ya los teníamos. Y el vaso. Estamos también tomando fotos que teníamos antes. ¿Vale? Y hemos imprimido. Esta nosotros. Porque la ponemos a poner blanco y negro. Está súper bonita. Y como la intención es. Como que es muy rápido. Y lo voy cambiando. Pues no. Y lo actualizando. No sé. No queremos ir poniendo fotos en papel de foto. Porque como las que hemos cambiado cada tanto. Las vamos imprimiendo en casa. Como esta tamaño folio. Este marco mide 40 por 50. No. No. 30 por 40. ¿No? Sí. 30 por 40. Ah. Es verdad. Los otros son más grandes que estos todavía. Es que está ahí. La pared está. Ah. Los de esa pared. Vale. Le deberías poner estos marcos de fotos en el pasillo a fondo. Porque ahí no tenemos nada. Y entonces así vamos a ir tomando poco a poco. No, pero ya lo teníamos antes. Sí, entonces lo teníamos. Y me gustaba como quedaba. Para cambiar. Qué bonito. Ay, qué chula. Me encanta. Qué guay. Y claro, para cambiar. Bueno, para cambiar, ¿no? Porque lo teníamos antes. Pero para poner el salón, ¿no? Sí. Tengo aquí. La empresa ha montado. Tengo aquí todo el tingle a mí. No, la montamos. Pero bueno. Qué guay. Aquí tenemos esta. Uy. Que bien se acaba de despertar. Así está. Tenemos por aquí esta. Y esta. Donde salimos todos. Mira, mira, mira. Dilan. Papá, mamá. Salimos todos. Nos hicimos esta sesión de fotos. En verano. Es que de verdad. Tengo que aprovechar. Cuando vamos un poco así. Como más arregladas. Para decir. Vamos a hacer las fotos. Porque es que si no, nunca nos hacemos. De verdad. Tengo cuatro fotos contadas juntos. Y tengo más de los niños. Y eso. Que no nuestras. O con los niños. Todos juntos. Y da lástima. Por eso. Aprovechad las que tengo. Para ponerlas aquí. Joaquín ya está colgando los cuadros por aquí. Ya he puesto el primero. Que claro. Tenemos que pensar que aquí. Va la puerta. Entonces. Falta la jamba. Que son centímetros. Entonces por eso parece que hay. Más espacio aquí que allí. Pero luego con la jamba. Queda el mismo espacio aquí. Que allí. ¿Veis? Exactamente. Que guay. Que chulo. ¿Dónde está Dylan? ¿Y Dylan? ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está? ¿Cuál es Dylan? ¿Cuál es Dylan? ¿Cuál es Dylan? El papi no lo ha quitado. Ya. Vaya que madre. Sí hijo aquí tiene un poco de vértigo. Oye pobre. Mira que hace tiempo que lo tenías. Mucho. Listo. Mirar ya está los cuadritos puestos. Hemos puesto aquí el candelabro. Que me gusta mucho porque. Vienes con el mando. Aprietas. Y se encienden las velitas. Y entonces lo puedes programar. Así que existe dos horas. Cuatro. Tal. Y también la luz. Y todo. Pensad que todavía falta. Pues los zocas. Luego ya queda más bonito. También falta poner las jambas. Y eso. Pero bueno. Oye. Que por lo menos ya tenemos este rinconcito. El pasillo. Decorado. Que eso no queda más mono que no verlo sin nada. La verdad. Y aquí hemos puesto las fotitos. ¿Veis? Hemos puesto aquí. Está de Dylan y Evelyn. Aquí está de nosotros cuatro. Y aquí Evelyn con Tommy. ¿Cómo va el Bananabriat? Bien. Aquí estamos haciendo el Bananabriat. Que no os paso la receta porque la tenéis en YouTube. Ya os he enseñado cómo lo preparo. Y en mi canal de Instagram tenéis un ring. También con el paso a paso. En el de Instagram le pongo cacao puro. Y al de YouTube creo que no. O sea es que depende. Si yo quiero comas a la chocolate de vosotros. Claro. Porque le pongo pepitas de chocolate también. Si tengo tiempo. O sea rayo no hago un trocito yo de chocolate negro. Pero si voy un poco más con prisas como ahora. Pues. Tiro de gotitas de estas de Mercadona. Y ya está. Total de azúcar. A los suyos no ponele azúcar. Porque el plátano me gusta mucho. No porque le pones 20 gramos ¿no? Le pongo 20 gramos de azúcar moreno. Que es azúcar acá igualmente. Porque es mala. Pero igual te compras un pastel de estos y tienen 400 gramos de azúcar. No pero lo puedes hacer con dátiles. Yo lo hice con dátiles pero. Ya. Pero bueno que al final es mejor comer este ¿no? Y ponerle un poco de azúcar el que te guste. A no ponerle nada de azúcar que no te guste. Y al final acabas comprando el de 400 gramos de azúcar. Este la verdad es que está buenísimo. Y es que yo no. A mí la fruta y eso. En el horno y tal. Por ejemplo la tarta de la manzana no me choca. Ya. Y mi madre la hace buenísima. Y me dice ¿no te gusta? Y yo bueno le cojo un tonito porque ¿sabéis? Y el plátano en cambio. Es que no parezca que estoy comiendo el plátano. ¿Le pongo un poquito de cacao poro? Pone un poco ¿eh? Para que. También echalo. Venga. Pues ala. Hablando del azúcar. Con la tapa en cambio. Por ejemplo. Es lo mismo que los yogures ¿no? Yogures naturales. Tienes que comer muy poco azúcar para que te guste un yogur natural. A mí me gusta. A mí el yogur natural sin el azúcar me gusta. El sabor sí me gusta. Pero a Joaquín no. Pero entonces claro. Es mejor comprarte un yogur natural y ponerte tú el azúcar. O el tritur que tú consideres que te va a gustar. Que no comprar un azucarado que al final lleva 15 gramos de azúcar. Que estamos hablando que son como 3 o 4 cucharadas. Que es una locura. Vale más ponerle media cucharadita de azúcar y ya está bien. Está bien porque como con cacao puro hace mil que no lo hago. En mi review que estoy leyendo aquí los siguientes pone. 40 gramos de cacao puro diluido en 2 de 2 de agua. Pero yo creo que 40 gramos de cacao puro es mucho. Voy a coger aquí mi cucharita medidor. Vamos. Pues está muy guay la cucharita de esta ¿eh? Ya ha sido muy bien. Estos son 10 gramos. ¿Cuántos tienes que ponerle? 40 y yo creo que es el máximo. Ostras 40 gramos es mucho. Yo le pondría... No, se le va a poner 15 o lo que hay. Sí, ya sí. Pues lo pongo todo y ya está. Bueno, pónselo todo y ya lo tiras. Diluido para que no diluido. En 2 de 2 de agua. En 2 de 2 de agua. Pues en 1. Bueno, familia. Esto se lo diluido en el agua porque varias chiquitras me lo recomendaron cuando yo hacía bizcocho o así que tal. Y dice, es que me queda como seco. Me dijiste, es que el cacao puro tenía que diluir en un poquito de agua. Y es verdad, ¿eh? Quedamos esto un poco seco. Bueno, mira. Encima, aprendes trucos tú. Claro. Ahora enseñaremos el resultado final de cómo queda esto. Mira, lo acabo de sacar del horno. Ahora mismo tiene una pinta. Ya a mi cara, normalmente, no se le pone cacao puro. Pero me hacía ganas para cambiar. No, caño, que quema. Me hacía ganas para cambiar, ponerle el toquecito de cacao puro. Para cambiar un poquitín, ya que es un día especial. Evelyn ya se ha despertado en su siesta. Sí. ¿Ya te has despertado, mi amor? Tú ves el banana, pero a ella le encanta y quiere comer. Estaba un ratito fuera, aprovechando que hacía solecito. ¿Eh? Y me he aprovechado para estar fuera un rato. Que esta mañana yo me he ido a primera hora y digo, madre mía. Que no se haya ido por la mañana, ¿eh? Que claro, la pobre, ¿cómo ha estado? No, pues con la bronquiolitis y eso, pues no ha podido estar por el jardín. Y me gusta que se sacan fuera, investiguen. Listo, ya tengo el pastel terminado. Le he puesto almendranón, nueces. Las he hecho en polvo. Y mirad. Porque así los peques pueden comer, que no hay peligro. La verdad que si habéis probado el banana brea, lo tenéis que probar. Porque os estáis perdiendo un pastel que está súper rico. Tengo por aquí la comida lista de hoy. Que he hecho pasta, porque era lo más rápido, lo que me daba tiempo. Yo me he puesto tomatito cherry, maíz, cebolla morada, queso de maón. ¿Qué más me he puesto? Aceitunas negras. Lima, el jugo de lima que me encanta el toque que da. Y le he puesto vamos, así albahaca, a trocitos, y un poquito de aceite. Y está muy bien. Y hasta Joaquín, Joaquín es fiel a la atún, aceitunas. Pero bueno, ya tengo aquí la pasta que hoy hemos optado por cosas rápidas. Felicidades para nosotros. Mirad que mesa más romántica que me ha preparado Joaquín. Que he ido al jardín, que está lloviendo, ¿eh, Karin? Y me ha cogido unas lavandas. Qué guay. Ahí ha venido el chino, familia. Que hemos pedido chino. Nosotros vivimos en la montaña. Bueno, pues el chino ha venido hasta aquí, hasta la puerta de casa, a traerlo la cena. Porque está lloviendo y eso. Y yo se digo, no sé, nos apetecía chino para cenar. Para hacerlo. No sabía si hacer una tablita de quesos que nos gusta mucho. O unos ñogis que a Joaquín le encanta su plato favorito de Karin. Los ñogis. Y o si pedir unas pizzas o chino. Y la verdad es que los dos hemos coincidido con el chino. Así que hemos pedido chino y vamos a cambiar. Sí, siempre solemos ir al restaurante a buscar y tal. Pero hemos visto que este lo trae a 20 kilómetros de distancia desde el restaurante. O sea, que está súper bien. Por 2 euros solamente el transporte. A ver que no estamos a 20 kilómetros tampoco. Estamos acá a 5. Sí, pero bueno. Por nuestro vuelo, no es nuestro vuelo. Pero está muy bien porque te lo trae a tu casa. Que es una casa que está en el campo. En plan, ¿sabéis? Que tienes que enviar la ubicación. Ya, ya, ya. Está muy guay. La verdad. Y estoy deseando probarlo porque estoy nunca lo probando. Me lo ha recomendado una amiga. Así que lo probaremos y eso. Y a ver qué tal. Tenemos por aquí y a mí y a mí tenemos el pan de gamba. Que me encanta el pan de gamba. Y ahora ponemos aquí para cenar. Que Joaquín, truco, truco, lo ha puesto encima de la chimenea para que se mantenga calentito. La salsa de dulce es diferente. Es como más dorada. A ver qué tal. Un pollo muy dulce. Ha puesto un montón de salsa. Mira esto. Qué bien. Yo le he dicho, por favor, mucha salsa. Ah, qué bien. Nos ha dado un flyer de estos. Así lo tenemos. Ahí, para que pidamos más. A ver. Para que pidamos más. A pedir al chino al chino. Hasta 20 kilómetros. Claro, es que de cada vez más gente. No sé qué me entiende. Es que de cada vez más gente se muda a las afueras. O sea, desde el COVID ha habido como un boom. En plan que ha subido un montón. Esas casas han subido muchísimo. Pero una barbaridad te han subido las casas. Es que aquí no es como la península. ¿Por qué lo dices? En la península hay casas de campo. O sea, no sé. Seguramente están en suelo. O sea, no sé. No están en suelo alejados, ¿no? O sea, son muy grandes. O sea, hay casas de campo por 70, 80 mil euros. Aquí en Baleares no encuentras una casa de campo decente. Ven, ven, o sea, vente que sí o no sales. Aquí en Baleares no encuentras. Aquí en Baleares no encuentras una casa de campo, ¿vale? Por menos de gente, por menos de 300 mil euros no encuentras nada. O sea, por muy alejada que estés, ¿sabes? Y cuanto más acercada al pueblo y eso, pues más cara aún. Sí. La verdad es que sí es que han subido un montón. Uy, no están muy oscuros. Pero tienes que ponerte así. No. Claro. Truco y truco. En verdad han subido mucho las casas. Mucho, mucho. Aquí muchísimo. Y te diría que en Toma Mallorca no encuentras nada por menos de 200 mil euros. O sea, estamos hablando de una casa... Es complicado, ¿eh? Y a una casa reformada. Estamos hablando, sí, de una casa, no, de un piso, de un piso, de un apartamento, de una habitación o dos, pequeño, de 50, 60 metros, 200 mil euros. ¿Tú qué eres? Y pensé que decías casas de campo. Casas de campo. Casas de campo... Pequeñas. Pequeñas. De 40 metros. Tipo casada de peros. 200 mil euros. Ya, es que ha subido muchísimo. Ha subido muchísimo. Y es muy caro. Si antes valían 40, 60, ahora valen casi 200 mil, es verdad, ¿eh? Sí. Y ya una casa así, una casa grande con cuatro habitaciones... Y sin luz, ni agua, en plan... O sea, no hay nada instalado, ni plaga, ni nada. Y si ya llevas una casa de cuatro habitaciones reformada y eso, de medio millón no bajas. Es una locura, ¿eh? O sea, mudarte las afueras... Aquí, Mallorca es muy caro. O sea, Mallorca en Baleares en sí. Sí, menor que es muy caro. Aquí estamos ahora mismo, lo miré el otro día. Estamos al metro cuadrado, construido, sobre unos 4.000 euros. O sea, hacemos la idea. Claro, la península es mejor. Porque una vez comenté cosas de que me parecían caras las casas, tal, aquí en Baleares. Y me dijisteis que la península, pues que rondaba lo mismo. Y que no era caro aquí en Baleares. Entonces, contadme en comentario, o sea, por la zona donde vivís vosotros. Porque una cosa es vivir en un pueblo muy apartado, donde... Pues... No, nosotros estamos hablando... ¿Sabes lo que te quiero decir? Nosotros no estamos apartados. Nosotros vivimos de una ciudad grande a 7 kilómetros. Y de nuestro pueblo, a un kilómetro, un kilómetro y medio. Y entonces, nos estamos súper cerca de todo. Y aparte, Mallorca, lo bueno que tienes es que todo está al lado. O sea, es que todo. La playa la tienes a 30 minutos. ¿Sabes? La montaña a 30 minutos. Tal, o sea, la tienes tú muy cerca. Depende de donde vivas. Depende de donde vivas, claro. Eso por supuesto. Así que se ha acercado. Realmente sí. Sí, lo que vemos que Mallorca en un momento llena está cualquier sitio. Chicos, voy a cenar. Sí, vamos a cenar, familia, vamos a cenar. Tenemos musiquita de fondo. Uy, ya hemos terminado de cenar. Qué rico estaba el chino, familia. O sea, eh. Buenísimo. Tengo un poco de música de fondo para quien hablo, quitará. Si no me va a hacer copyright. Pues, qué rico estaba el chino. Oh, me ha encantado, eh. Vamos a repetir. Y Joaquín me ha dicho una idea que digo. Si enciende la mantita esa, está eléctrica. Es una maravilla. Estas pasabas justo el chino y me estaba quemando. Ya, quema ya el chino. No te vas, tío. Le digo ya a Joaquín. Lo que podemos. Dos viejecitos aquí con la mantita. Ay, con 90 años. Vamos a ver la isla. Quejándonos que la vida. Vamos a ver la isla de la isla de la isla. Temporada 78. Le digo ya a Joaquín. Para nuestro aniversario. Nosotros normalmente, muchos años, nos coge nuestro aniversario de boda, que es el 20 de junio. Nos coge que estamos en Menorca. Y vamos a comer. Porque estamos en Menorca porque a veces íbamos para celebrar también el cumpleaños de Dylan. Ese día. Que es el que nació el 20 de junio. Mira qué cosas. Qué cosas tiene la vida. Y entonces, Joaquín y yo, pues nos íbamos a comer un restaurante y tal. Claro, ahora es más el día de Dylan. Realmente. Y luego ya pues ya hacemos algo nosotros. Pero, he dicho a Joaquín que molaría mucho este año, que ya que conocemos este chino, comer chino aquí. Porque solamente estamos aquí en casa. Y Joaquín me dice, podemos hacer la cenita así romántica debajo de la encina, que es el árbol tan grande que tenemos en el jardín, con la mesa que tenemos de madera en los bancos. Y ponen unas luces bonitas así, todo con velitas y eso. Digo, yo hice más verano. Ya. Que no es, sabes, no es pleno julio que tal, sino a finales de junio que se está súper bien. Incluso, ¿sabes si me tengo que poner la rebequita o algo de noche? No, en junio sí, ¿verdad? Pero qué guay, me encanta la idea. La cenita romántica debajo de la encina. ¿Eh? Porque claro. Ni en un restaurante. Ni en un restaurante, ¿verdad? Así que la familia aprovechamos y cerramos aquí el vídeo ya, ¿no? Pues sí. Eso va a ser súper largo. Vamos un poco a tener. Os esperamos en los comentarios, ya os diréis a ver qué os ha parecido el vídeo de hoy. Ya os he dicho que quiero subir más vídeos, así que quiero cumplir eso. Una full HD. Pues sí, os enviamos un besazo enorme y nos vemos muy pronto el próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.